Explicación de El amor más allá de la muerte de Quevedo Cuando Quevedo dice cerrar podrá a mis ojos la postrera sombra, la sombra es la muerte, que me llevare el blanco día, es decir, el blanco día es la vida y la sombra que es la muerte se lleva el blanco día que es la vida. Ora a su afán ansioso lisonjera puede significar que la hora de la muerte es lisonjera al afán ansioso de dicha muerte. La muerte tiene el afán de finalmente desatar el alma del cuerpo, arrancarla del cuerpo y llevársela. ¿Podrá la muerte desatar el alma de su prisión del cuerpo? Más no de esa otra parte la ribera se refiere a que el alma cruza la laguna estigia para alcanzar el otro lado, la eternidad, la inmortalidad. Hay que recordar que en la laguna estigia al cruzarse se pierde la memoria, el muerto olvida su vida anterior y es por eso que tanto es el amor que en vida ha tenido el autor hacia una dama que ni siquiera la laguna estigia podrá borrar el recuerdo de ese amor que vivió en vida. Nadar sabe mi llama el agua fría, es decir, el agua fría del olvido será superado y después de la muerte recordaré a la amada porque mi alma, mi llama, sabe nadar sobre esas aguas del olvido. Y perder el respeto a ley severa significa que la ley severa del olvido la va a transgredir, va a perder el respeto a esa ley del olvido que exige, impone Caronte y la laguna estigia. De igual modo, alma a quien todo un dios prisión ha sido se puede entender de dos maneras diversas o bien que dios es la prisión del alma o el alma ha servido de prisión a todo un dios, a la pasión amorosa. Creo que según fluye el verso debería considerar que ese dios en minúscula se refiere al amor por la dama. Pero a la vez las venas del cuerpo, las médulas del cuerpo han permitido que viva el alma, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. El cuerpo ha hecho vivir el alma. Pues bien, ese alma dejará el cuerpo, pero no el cuidado que mantenía de amar a la dama a la que amó en vida. Su cuerpo dejará, no su cuidado. El cuerpo será ceniza y tendrá sentido porque seguirá amando a la amada. Polvo será el cuerpo, pero será polvo enamorado porque en el alma que aún vive, pervivirá el amor del amado más allá de la muerte y por tanto tendrá sentido ese polvo, esa ceniza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!